Una, dos y... El final de Willow ¿Tendrá a Mary Suess? ¿Conclusiones decepcionantes? ¿Un buen desarrollo de personajes que muestre todo el camino y crecimiento que han sufrido después de esta aventura? Claramente no Gracias buenos señores que apoyan fuerte este canal ¡Con la fuerza de mil supermanes! ¡Vámonos! Vamos a ver en el capítulo final cómo se curran poner una música de mierda para la serie Música que no estaría mal si pegara con la serie pero no pega Empezamos justo donde lo dejamos ¡Hostia! ¿Cuándo llegaron estos? Pues tenemos esta escena rara de cojones donde se ponen espalda contra espalda lo cual es comprensible porque están rodeadas pero eso lleva a este momento donde el príncipe va rotando de la una a la otra Necesita la sangre de Batmorda para traer al... no sé qué y esclavizar al mundo Heraldo Heraldo Al Heraldo Lo estás haciendo muy bien Gracias Yo soy imbécil pero tú también lo eres y por eso te tengo que aclarar las frases muy bien Vamos, tú puedes Ya te doy yo Yo las frases también Es que son imbéciles las dos ¿Sabéis qué es lo más divertido de este diálogo? No, no es el humor que intentan meter Que me cago en la puta Acabáis de encontrar al tipo que andabais buscando y que supuestamente queríais mucho Sí, supuestamente ella está enamorada de él ¿No? Yo no veo ningún tipo de emoción Podría haber estado muerto ahí en medio del desierto Pero mira, lo encuentran y la cara es de... Tú otra vez Y resulta que está liado con los villanos Igual no es el momento para chistes Lo gracioso de verdad es que el tema del Heraldo se debió haber mencionado como dos veces en toda la serie y de pasada Literalmente se le ha nombrado más en esta escena Es que han pasado basto del tema hasta ahora Y aún... Porque no sabían darle explicación No sabían darle desarrollo que es lo que pasa todo el rato Último momento Quieren tratarlo como algo importantísimo Mientras que durante toda la temporada le dieron más importancia a irse de farra por el monte Bueno, pues que siguen con su rutina cómica un rato Oye, ¿puedes hacer, no sé un giro de muñeca y convertirlos en picadillo o algo? Ah, sí, sí El clásico conjuro del picadillo Y nos llevamos a Erka Nostras Hombre, que el Peri ya lo hizo sin estudiar magia, así Tal cual O sea, muy difícil lo debe de ser Que... Sí, creo yo que es una buena estrategia Coño, eres malísima en esto Y cortamos con el resto del equipo Que discuten si saltar o no Un salto de fe Así se llega a la ciudad inmemorial, ¿no? Puede ser ¿Cómo lo sabes? Puede ser Sé que esto es otro robo a Indiana Jones Si no, pues nada Pero ahí había razones para pensar así ¿Aquí qué les ha llevado a pensar que eso podría funcionar? Aunque puede que tuvieran que ir ellas solas Solo voy a decir Crear una historia es como hacer un examen Siempre hay una casilla de justifica tu respuesta Para Matt Martigan proteger el mundo significaba proteger a Elora Cuando decidió combatir al Worm desde dentro le dijo a Alagas que su estirpe cargaría con esa responsabilidad por él Kit es la protectora de Elora ¿Y qué? ¿Cómo eso anula que otros puedan ayudar? Tú eras el protector hace años y eso no impidió que otros te ayudaran Si te llevaste un puto ejército En fin Que la novia va a ir igual porque quiere proteger a su estereotipo Por Tiraslin Por Sorsha y ¿Por qué la quieres? Haces casos episodios te enteraste de que mataron a tu familia y te entrenaron para matar a tu pueblo Y estabas conforme aceptando eso ¿Por qué ahora haces algo por Tiraslin o por Sorsha? Es que no tiene sentido La jodieron viva y resulta que ahora quiere defenderles Por Dios que ni siquiera en sus insultos al original son capaces de mantener la consistencia Es el comienzo de la guerra ¿Qué guerra? ¿Estamos lanzando fases ominosas al azar? No entiendo nada ¿Por qué no metemos más? Le decimos que Esto es el capítulo final Que mire al este al quinto día Estoy orgulloso de ti ¿Sí? ¿Por qué? Eso preguntamos todos Vas camino de ser un gran mago Aprendió que podía hacer magia ayer Sí, creo yo que ya podemos afirmar que va a ser el puto amo Si solamente hizo piu Y ni siquiera sabe cómo lo hizo Eso es ser un gran mago Siendo justos ya andaba alcanzando a Elora en la mitad de tiempo Aunque eso puede deberse a que ella es tonta Sí, yo creo que ella tiene el riesgo infrabajo Vamos Bueno, pues que se tiran los dos y se quedan Willow y el delincuente Y ahora Willow y Borman El retorno a casa Podemos coger la ruta turística y pararnos en los mejores burles Sí, por favor ¿Veis? ¿A dónde quería ir? ¿A casa de putas? ¿Lo dije o no? ¡Eh! Lo dije ¿Alguno habrá pensado? Joder, Erick ¿Qué cosas dices? Pues era verdad ¿Veis? Es que se le lee los personajes Se le lee Esa sea la trama a partir de ahora Que manden a la mierda a los demás personajes Murieron al saltar Todo lo demás era una alucinación mientras morían Y que el resto de la historia sea de estos dos de aventuras volviendo a casa No, pero por supuesto que el delincuente salta también Aunque Willow vuelve a casa No en... Willow dijo Paso de estas mamadas Si se han matado que se maten Yo paso Jajajajaja ¿En serio? Vuelve a casa 100% real no fake Se ha ido Un link mega unloaz Y vemos a estereotipos y compañía Mea o de bur Cuando una madre da a luz Su cuerpo produce leche Para el niño Es alimento Nos está dando una parte de él Entonces eso es La leche del Wyrm Y el Que bien oye Wyrm es macho Vuelvo a decir A mi eso me recuerda al slurm De Futurama Que salía del culo del bicho La bebida sea verde de Futurama Pues eso me recuerda Disney que cojones Y la bruja hace una aparición Que es como la versión chafa de mercadillo De la entrada de Rayo en Kill la Kill Y ya no lo digo solo por la entrada en si Si no porque viene con un vestido de pasarela Cibeles Porque si no se han preocupado hasta ahora Por romper la estética No lo van a hacer en el último episodio Claro Digo mirad ese plano Y tratad de convencer a alguien Que es de una serie de fantasía medieval Ni de coña Ninguna lleva la ropa Y pues les dice que se metan en la puerta diabólica La cual por cierto es igual que la de la tumba Del episodio 6 ¿Por qué había un portal al infierno En la montaña random aquella? Y pues tras insistir que no deberían entrar ahí Entran Si por qué no Vemos a novia, perilla y delincuente Que llegan a la ciudad Mientras llueve ¿Por qué llueve? No estaba ese sitio como congelado en el tiempo Además hay una tormenta de arena Que se acerca a la ciudad Qué casualidad Llegará aquí antes del anochecer Pues tiene pinta, sí Sobre todo porque ya está ahí No actúes como experta Que eso lo deduzco yo Y no he pisado un deseo Jajajaja Parto en mi vida Y después de que el delincuente Surgiera un trío Y puede que el fin del mundo Lo que quiero decir es Que si os apetece un morreo rapidito Yo me apunto Eso El mejor personaje de toda la serie Y no discuto Vamos Es él Se dirigen a la ciudad Donde vemos a las otras dos Que se meten al portal Encontrándose con ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No entiendo nada ¿Qué? Una secta hippie anyways Esto termina con un suicidio colectivo ¿Verdad? A ver, final feliz para todos Esor ya está ahí Ya, tío Esto es una ilusión tan obvia Que cualquier atisbo de que el personaje dude Solo Se están muriendo Es la típica alucinación de la muerte Lo hace ver el guión más flojo Y ya era flojísimo de antes Además Se supone que debe presentárseles un dilema Sin embargo ¿Qué dilema va a haber aquí? Si Estereotipos no le ha hecho caso a su madre Nunca Por más que ahora le diga Sí, sí, tienes razón Ya no te mando más Igual se pierde un poco cuando le diga Ahora bebe de los jugos del mal Nos enseñan un poco de comedia ¿Decente? ¿Podemos decir decente? Si se esconden de nosotros Saben que estamos aquí Así que ¿De quién nos escondemos? De ellos Es que nunca os habéis colado en una ciudad de ultratumba Pues yo voy a levantarme Y nos hacen el jumpscare Que no será relevante Porque no vamos a ver perros en el resto del capítulo ¿Cuál fue el punto? ¿Qué dices? Punto Entonces ¿En serio? ¿Para eso lo sacan? ¿Para qué vas? ¡Ay! Y ya Se intentan entrar al edificio Pero la puerta está trancada Y se acerca la tormenta de arena ¡Intento! ¡Loco! ¡Arso! ¡Abre un tanto! ¡Abre la dichosa puerta! ¿Alguien se acuerda de cuántas cosas ha robado esta serie? No os culparía si no El cerebro humano tiene una capacidad Y se Yo creo que han pillado un montón de ideas de un montón de sitios Han hecho como una batidora Y han añadido los conceptos que les ha salido del poto y ya Se convierten en piedra ¿Puedes volar? ¿Qué? No ¿Y lanzar rayos con la punta de los dedos? Meter esto dentro del universo de Star Wars No va a solucionar ningún problema No justifica nada Para empezar que todas esas cosas raras Y anacrónicas sobre todo No estaban en la película original Las ropas que vemos Ni siquiera pegan con el estilo de Star Wars Sino como algo que veríamos en nuestro mundo Y no hay ninguna reacción de los personajes Ante estas cosas raras Sino que son tratadas con la mayor normalidad No puedes introducir esas cosas como si nada Antes no la sabía Antes no la sabía y ahora sí Decir que es porque es el mismo universo que Star Wars No lo justifica Tienes que dar algo que lo explique de verdad O que haga ver que eso es de otro mundo Cuando cocinaba Cuando cocinaba A veces llegaba a un punto en el que Ni siquiera tenía que pensar lo que hacía ¿Y con la magia es igual? No es Nunca ha sido así es Y claro Llevas toda tu vida entrenándote para ser cocinera Pero para la magia no Lleva un día Como quien dice Y a lo sumo unos meses aprendiendo magia Es que es eso No lleva nada ¿Cómo esperas tener el mismo nivel de maestría? Bueno... ¿Por qué ya tiene el talento? Él ofrece la leche del ser infernal Ok a ver ¿Qué pasa con esa obsesión con el semen del bicho? Estoy viendo un puto hentai Porque para eso puedo ir a verme el octavo capítulo de Enjo Kohai A lo mejor dijeron Oye una referencia al H Tiene más sexo Y no irónicamente más desarrollo de personajes No en serio Desarrollan mejor los conflictos que esta serie ¿Qué es eso? Hasta los Hs tienen más desarrollo que esto Y encima te van a conectar las tramas ¿Y qué tramas? Al mismo tiempo Estereotipos recibe la misma oferta Pero entonces escucha una voz Ah, número equivocado Bueno, ¿qué más? Martigan se comunica con ella por el Discord espacial ¿Puede hacer eso ahora? Sí Lleva toda la serie sin hacer eso y lo hace justo ahora Solo así salvarás a Elora Papá, no soy como tú Sí Claro que lo eres Créeme No, no eres como tu padre Te lo puedo asegurar yo Y cualquiera Que haya visto mínimamente Willow Que no eres como tu padre Vamos En nada No lo soy Cierto, no lo eres ¿Ves? Hasta tu padre te lo dice Vamos, vergüenzadas Directamente Tu padre al menos molaba Eres mejor Y una mierda Andate a tomar por el culo 20 veces ¿Quieren dejar de humillar al personaje, por favor? ¿El padre de ella molaba mil veces? ¿Esta tía no mola ni nada y encima cae mal? Seguidas en el callejón más sucio del barrio más prostibulario de la galaxia Que esta tía, que esta tía no ha hecho nada ¿Cuál ha sido su aportación? Dar dos discursos cutes y estereotipados Que podría haber dado cualquiera Este personaje sobra Y no podría sustituir ni su reflejo en el espejo En fin Que la cosa se está aprendiendo Y hay un ejército de seres zombies o algo así Que se están despertando y... ¡Gran aportación! Y vemos como el hora Está en medio de una ilusión Donde se encuentra en su boda y... ¡Coño! Pero no podían poner a sus amigos sonriendo algo Sus amigos están decepcionados Así pretenden engañarla o convencerla O cualquiera que sea el plan ¡Joder! Se supone que esto es un mundo feliz ¡Pero la gente está tiesa! Y cuando van a... Lo que quiera que sea eso que están haciendo ¿Por qué le sale purpurina de la boca? Creo que ya no me gustas ¿Qué? Así das grima y bastante repelús No doy repelús No te haces una idea El antiguo Erf tendría arcada si viera el nuevo Sí, porque... No le gustaba el pelo corto ¿Cuál es el problema? Pero es que no ha mostrado nada de su nueva personalidad Simplemente se ha cortado el pelo O sesión demoníaca aparte No lo conocemos lo suficiente Como para notar una diferencia Pero aunque se resista El hora no puede ganar en esta situación ¿Quién eres tú para preferir el dolor al placer? Y elegir el camino difícil Teniendo el fácil a tu alcance ¡Es el hora, Danan! ¡Wilow volvió! ¡Wow! ¡Wilow ha vuelto! ¡Qué inesperado! El nombre de la serie es Willow Obvio que no se iba a ir Tienen que conservarlo Aunque sea como excusa para... Increíble Mantener el nombre ¡Y cómo mierda llegó ahí! La puerta estaba cerrada Había una tormenta que te convertía en piedra Rebotó O sea, tal cual cayó, hizo piu Pasó por encima de la valla Y cayó donde la boda Y el ejército del mal estaba ahí fuera En fin Que Willow hace la cosa Y manda al carajo la ilusión Y el estado piedra de los otros ¡Así de fácil! Pero aún no están a salvo Porque aún deben derrotar a la bruja del CG Y a sus secuaces también que hacen respawn Pero no pasa nada Porque los colegas están ahí también ¿Por qué? ¡Y tenemos la pelea! El hora trata de atacar a la bruja Pero el príncipe la cubre Y la varita sale volando ¿Cómo? En serio He vuelto como tres veces atrás Y aún no entiendo Qué ha pasado Para que la varita salga volando Los demás siguen Pues en la línea de esta serie Pelea random Y ale A pastar Tío Esta gente es malísima A la hora de dirigir acción Es hasta impresionante Les daré un consejo rápido ¡Enseñad una pelea! Por eso la pelea del episodio anterior Fue la única decente Porque al ser un solo enemigo No les quedaba otra Que enseñar el combate Pero cuando es una pelea en grupo Como que sienten la necesidad De mostrar todo al mismo tiempo Es que no tienen claro Ni siquiera cómo hacer las escenografías Ni nada Ni las coreografías O sea Ni puta idea tienen Por lo que cortan constantemente Y no dejan centrarse en nada Y mira que hay ejemplos, ¿eh? Para que pudieran pillar alguno Ya que les da por copiar Y encima no parece Que quieran llevar esas peleas A ninguna parte Porque es solo intercambio de golpes Y ya está Es como quien se pone una película Como ruido de fondo Mientras hace otra cosa Como que quieren que esté ahí Pero no le prestan atención del todo Total Que el perilla Intenta acabar con la bruja Usando la varita Pero falla Siendo justos Eso no fue tan insultante Como cuando Luke Tiró el sable de Anakin Por cierto La voz que le han puesto a la bruja Podrían haber usado algo Que no sea un filtro gratuito De un programa de audio Oh, no No cuela No cuela No Aún no he hecho nada muy grande Que justifique su presencia en la serie Además de que han abierto Varias rutas en su trama Como para que ahora Lo manden a la mierda Sin usarlas Aunque conociendo a esta serie Yo Pues seguro Ahora el hora Está enfadada Y lanza rayos Por las manos La escena de antes Fue el build up Se tiró dos días Para decir un puto conjuro Bien Y era un conjuro básico Pues el hora Se va a perseguir a la bruja Mientras Willow Se va a jugar un shooter De coberturas Los otros Otros pierden a los secuaces ¿Cómo? Ah, ya Porque son idiotas Necesitarás esto No funciona No funcionó contigo Ni tampoco con Argas Pero contigo lo hará ¡Sí, los cojones! ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que ocurre? ¿Por qué creen que va a funcionar? Es que lo que no entiendo No ponen nada de desarrollo Ni en las tramas No te enteras de nada No sabes por qué De verdad ya ha llegado este momento Y encima es una tía Qué inútil Que no ha hecho nada Literalmente Nos están probando Que el delincuente Es digno ahora mismo Que las está dejando ir Para que ayuden a Elora Mientras él se queda A pelear Contra los tres secuaces Al mismo tiempo Y sin protección Y la bruja Vuelve a aparecer Frente a Elora ¿Por qué se escapó? Esa es una costumbre De este lugar Escabullirse Para parecer al poco Como si nada Porque los secuaces Hicieron lo mismo ¿Sabéis por qué La gente se oculta En medio de una pelea? Pues empieza la competición De rayos Sith Que hasta tienen Los mismos colores Que los sables de luz De Star Wars Claro Es que había que meter Más referencias Mientras tanto Estereotipos y novia Se pelean con el príncipe Estoy aquí ¿Dónde? En tu cabeza Boba Es muy fuerte Pero no tanto Como tú Ok A este punto Creo que no es descabellado Pensar que esto Está copiando Dragon Ball Yo ahí lo dejo No, no La referencia Que creáis que es Seguro que es Porque no dejan De pillar referencia De todos lados ¿Por qué no la has derrotado? Porque aún tienes miedo Eso Y que es una bruja Con a saber Cuántos años de experiencia Contra una idiota Que apenas Y se ha hecho Un cursillo de verano De magia La pregunta es ¿Por qué no te ha destruido Todavía? Total ¿Qué discurso emotivo? Y el hora Utiliza todo lo que ha aprendido De magia Para aplacar a la bruja Sí, bueno La técnica W-W-E Pues también funciona ¿Por qué no? Pues a los espectadores Les da un ataque epiléptico El hora no se muere Porque Es más poderosa Yo qué sé ya Y gana Esa es la explicación De golpe empieza A reventarla a fogonazos La bruja flota Porque puede Choque de Kamehamehas Rollo Harry Potter Y ya está La villana Con la que nos han dado El coñazo Toda la serie Se muere En la primera temporada Derrotada Por una tipa Que recién ha aprendido A hacer magia Para Qué cutre era la bruja Entonces ¿Para que le haya ganado Alguien así? A nada decepcionante Quiero decir Cuando no esperas nada Entonces El príncipe Se da el lote Con el cadáver Y entra en modo Zombie poseído Así que Y ahora dice Yo soy Iron Man O algo Si es Iron Man Ay no me jodas Por dios Ya Vete a tomar por culo Vaya sea Tomar por culo Los que han escrito Esta putísima Mierda No jodas Es una mierda Pero ¿Qué referencia Es esa? Ay no Está Iron Man Una polla en tu boca Ahora resulta que esta tía Si es digna Mientras que el delincuente No Es que no me lo creo Esta que no ha hecho Nada más Que dar dos discursos De mierda Que ni se preocupaba Por su hermano La mayor parte del tiempo Que Le daba igual ¿Cómo va a ser estar elegida? Tenía que haber sido el otro Que solo se quejaba Que actuó como una perra Y una niña mimada Sin un solo logro En su vida Tal cual No el tipo Que se mantuvo fiel A su palabra De acompañar al grupo Que trató de buscar Una redención Por sus errores pasados Y que estaba dispuesto A sacrificarse Por los demás Vaya Y ahora elegida Es la niña mimada Esta Tendida de humo Más baratera Esto lo ha escrito Un chimpancelo Motovizado Mientras se cagaba Encima Si Bueno Que gana Pienso igual Ya está Ya está Ganó Le ganó A su hermano El príncipe Acabó con el patriarcado Bien Ahora a ver Que hacen con el pavo Las dos creemos Que el amor Es lo más poderoso Del universo Pues cuando le viste Te sudo la minga Vamos Me dices que has visto Un cacho de mierda Y pondría la misma cara Goku le gana Esa excusa del amor No funciona para todo Anda mira Que Willow ya ha terminado De pelear Contra todo el ejército ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Habla con él Si puede Verá la luz Y acudirá a ti Así que Hay otra forma De exhortizar A los poseídos Que podríais haber Utilizado Con los otros poseídos Pero decidisteis No hacerlo Exacto Como en toda la serie Todo sucede de golpe O también puede ser Otro ejemplo Del Deus ex Tonto Del culo Porque es que Hay que ser Tontísimo Dios Que historia Que giros Que serie Ella está Tratan de vendernos Que había un vínculo Entre los dos hermanos Lástima que perdieran El tiempo Con estereotipos Siendo una perra El delincuente Está vivo Preguntaría como Pero ya ni me molesta Este punto Igual esta línea Está graciosa Por lo menos Quiero a mi mamá Aunque funcionaría mejor Si estuviese destrozado De verdad Y los protagonistas Salen triunfantes De la ciudad Como van a escapar De ahí A quien coño Le importa Esta serie Es una mierda Y por supuesto Que este estaba vivo Y que ahora Va a convertirse En el nuevo heraldo Que coño hace El hora En un traje De cuero Que es Dominatrix Ahora Bien El hora Dominatrix A la mierda Todo Se acabó Pon la música Desubicada De una vez Y esa música De mierda Para el final Que no pega Que no pega Es que no pega Pon la música Desubicada De una vez Bueno Si tenemos Que decir algo De Willow Solo podemos decir Que mierda Ha sido eso No muestra Ni una intención De tener sentido Los anacronismos Campan a sus anchas El mundo No tiene sentido En absoluto Los deus ex machina Conveniencias de guion Y otros trucos baratos Son utilizados Casi que en cada episodio Esta serie Parece escrita Por niños incompetentes No hay planificación Yo creo que ha habido Mucho lavado de dinero Aquí Han contratado Amigos Hermanos Primos Y tal Y ya está Pa'lante No hay respeto Por el material Original No Están todo el rato Insultando a los personajes Originales La mitad De los personajes Sobran Se pierde el tiempo De forma vergonzosa Y al final De todo Se siente Como algo Totalmente Innecesario Una serie Que ni sabía Lo que era Ni cual era Su target Y parece que una vez Que terminó Cayó en el olvido Por completo Y sinceramente Que más se podía esperar Bueno pues por ejemplo Se podía esperar Que le dieseis like A este vídeo Y os suscribáis Para que el mundo Sea un lugar más feliz Y también podéis ver Este vídeo Que está chido Y de paso Tenéis aquí Mi canal de streaming Eso es todo Se ha terminado Willow Hasta luego Pues irisos Terminamos con esta tortura Por fin Ya nos hemos terminado Willow Ha sido un insulto A la película original La verdad Darle una oportunidad Si no la habéis visto Y la serie Vaya puta mierda No me extraña Que la borraran No tiene ningún sentido Las tramas Los personajes caen mal Y encima Los desarrollos No ocurren O sea no existen Encima la música No pega Que oye La música puede estar buena Pero Si no pega Directamente La deja mal La deja como mierda Así no es No sé Yo creo que hubo mucho enchufe Demasiado enchufe Porque No saben escribir guiones No saben escribir personajes No saben desarrollar tramas Ahí os lo dejo Por si queréis darle me gusta Al comentarle También habrá gente Súper decepcionada Fan de Willow En los comentarios Y Bueno Algunos estarán Vamos Cagándose en todo Así que Gracias a Dios Por haberme acompañado Espero que al menos Os entretuviera Y que no hayáis sufrido mucho Así que gracias 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 Gracias.